Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me uní yo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me uní yo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido.